¿Mona olvidó a su familia? Pues sí, parece que otra vez esta pregunta está nuevamente en las redes sociales y es que hace ya algún tiempo se había dado esta noticia, ¿no? de que había muchas quejas por parte de la familia de Mona diciendo que ya se había olvidado de ella es decir, que no las atendía, que no les daba cosas, que no les regalaba, que no procuraba, etc, etc, etc y a pesar de que es una noticia que ya está algo vieja ha retomado nuevamente la importancia y las redes sociales esto porque apareció un video donde la abuela de Mona nuevamente arremete contra ella pues esta vez quejándose de que ella hizo mención sobre un regalo que quería para Día de Reyes y la influencer simplemente dijo que no así que las redes están diciendo nuevamente que la abuela de Mona está furiosa con ella por no querer ayudarla nuevamente esta polémica es una poderosa razón y es que esta abuela comenzó a hablar mal de ella, de Mona, en un video donde se le va con todo pues como muchos ya sabemos que en varias ocasiones se le ha cuestionado a la famosa que no ayuda a su abuela, que no ayuda a su familia incluso ella lo ha reconocido es por eso que ahora salió a la luz este video donde la abuela de Mona arremete contra ella pues una ocasión señaló que estaba deseando un nuevo estéreo para el Día de Reyes por lo que un familiar en común que tienen ellas dos fue y se lo dijo a Mona y Mona simplemente dijo que no tenía por qué hacer ese tipo de regalos y es que la abuela reveló que en ningún momento le pidió dicho aparato ella solamente lo comentó pero no dijo nombres no sé si esto le suena familiar pero la abuela no dijo nombres no dijo Mona quiero que me regales un estéreo no, simplemente habló de que tal vez le gustaría un nuevo estéreo para Día de Reyes sin decir ningún nombre sin embargo esta familiar en común fue y se lo dijo a Mona y Mona entendió que la abuela se lo estaba pidiendo directamente a ella para quienes no lo saben la modelo ha comentado que ella no tiene ninguna necesidad de apoyar a su familia prefiere hacerlo solamente con sus papás y hasta eso solamente si le nace razón por la que muchos haters han estado despotricando en contra de ella hay quienes están a favor o en contra algunos que dicen claro como familia tenemos que apoyarnos siempre pero otros dicen que algunas de las familias o familiares suelen ser demasiado ¿cómo decirlo? aprovechadas de la fama de ciertas personas entre los comentarios se dice que nadie tiene la obligación de ayudar a nadie ni a los padres ya está en uno si le nace o no otro de los comentarios que también está destacado dice creo que a Mona no tuvo amor de abuelita y ahora ni se acuerda de ella mientras son cosas buenas o cosas malas nadie lo sabe es una opinión que siempre va a ser muy propia de cada artista y cada persona porque cada persona tiene una forma diferente de ser ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.